Hola, vamos con esta versión de las buffalo wings y vamos a sustituir las alitas de pollo por coliflor. La vamos a preparar al vapor, así que la ponemos en la olla rápida con un dedo de agua y la vamos a dejar 5 minutos en cuanto coge presión. Mientras, preparamos la salsa y es idéntica a cuando hicimos las buffalo wings. En un bol ponemos la salsa picante, ya recordáis que esta la hicimos casera, con la misma proporción de mantequilla. Y removemos hasta que quede una salsa ligada. Apagamos y reservamos. Y ahora vamos a hacer la salsa para dipear. Tenemos ahí unas crudités, zanahoria y apio cortado en tiras. Y en el bol ponemos la nata o crema de leche, la mayonesa, azúcar, el queso azul desmenuzado, chorrito de aceite, sal y pimienta negra. Y removemos bien hasta que nos quede una salsa ligada. Cuando la olla pierde la presión, retiramos la coliflor. Y vamos a cortar ramas que recuerden a las alitas de pollo. Tiene que estar al dente porque si no al mezclarla con la salsa picante se romperá toda. Ponemos los trozos en un bol grande, añadimos la salsa, le damos un buen meneo. Y a la mesa. Y ya sabéis, por un lado dipeáis con api y zanahoria y por el otro tenéis este aperitivo. Igual quedaría mejor metiéndolo en el horno porque así se nos secarían más y quedarían más crujientes. Bueno, ya hemos visto que he cocido de más la coliflor y ya os digo que la segunda parte sería interesante, la de meterla en el horno para que quede más seco. Pero vamos a probar. Pues no, no, está en su punto. Está con el punto crojentín, está al dente. Wow, ya llega el picante. Muy rico. Ya os digo que si se quiere más seco se puede rematar en el horno. Y bueno, esta salsa está buenísima. Es una tontería, es súper fácil, pero está muy sabrosa. Prefiero el pollo, oye, pero si uno es vegetariano, venga, que vaya bien. Hasta luego.